Hablemos de el caso que por supuesto nos ha ocupado en estos últimos días y nos ha tenido al borde del asiento. Es la bioserie no autorizada de Vicente Fernández. Resulta que Televista ha desafiado a la familia Fernández y a pesar de que desde el viernes en la noche el periódico El Universal aseguró que un juez federal iba a impedir el estreno de la serie de Televisa. Esto no sucedió. El sábado nosotros transmitimos, el sábado les contamos y les mostramos la conversación que yo había tenido vía WhatsApp con Juan Osorio. A Juan yo lo busqué el mismo sábado en la mañana, él dijo estar en una zona donde no había señal. Una locación en un rancho, ¿no? Exacto, no había señal de celular y no me podía tomar la llamada y tampoco me contestó el mensaje. Posteriormente, o sea, después de que terminó el programa, nunca obtuve una respuesta de Juan sobre si la serie saldría o no al aire. Yo quería, como se lo dije a él, dar la información precisa para ustedes, ¿no? Vaya, es principalmente para lo que estamos aquí, para darles el dato exacto, las verdades, ¿no? Sobre lo que está sucediendo. Pues total que no hubo una respuesta por parte de Juan Osorio y en lo que fueron pasando los minutos y las horas en sábado, luego en domingo, pues nos fuimos dando cuenta que hubo ajustes. Se quitó el especial que iban a transmitir el sábado. Hoy estaba escuchando a Juan Osorio en la entrevista que tuvo con la reina de la radio, con Maxine Goodside. Y Juan Osorio decía que el especial se había decidido no transmitir porque de alguna manera lo que íbamos a ver en ese especial era como spoilers. Y lo que están cuidando es no dar spoiler. Por primera vez en cinco años no hay un preestreno digital, ¿no? Ya la mayoría de las telenovelas o las series que hace Televisa se estrenan primero en internet el viernes en la mañana y luego lo vemos el lunes en tele abierta. No sucedió con la serie de Vicente. No hay preestreno digital, ¿vale? Entonces él dice que es para no dar spoiler y para que hoy en la noche ahora sí que todos nos vayamos como gordos en tobogán a las 8.30 de la noche hora de México y veamos el primer capítulo todos juntos, ¿no? Y que todos nos sorprendamos de lo que se va a hablar. Yo tengo una intuición porque leí el libro del Último Rey en la que está basada la serie. Yo siento que hoy van a abrir con el secuestro del hijo de Vicente Fernández y que al momento de hablar del secuestro van a empezar a poner la duda razonable que maneja el libro porque el libro tiene una duda razonable sobre si Gerardo, el hermano de Alejandro y de Vicente, el hermano del medio, ya ves que luego dicen que los hermanos del medio son los más problemáticos. El sándwich, yo soy sándwich. Y que a los que les va peor, dicen. Eso dicen. Sí, los más queridos son el mayor y el menor. Y el menor, pues él es el sándwich. Y entonces dicen que tal vez ahí se va a dar a entender que pudo estar involucrado. O sea que el mayor es Vicente Junior. Sí, él es el mayor, por eso pues sí. Yo pensaba que Gerardo. No, el Junior. Y luego Gerardo. Y luego el potrillo con razón es el más querido, ¿no? Claro, y aparte el más estrella y el más talentoso, la neta. Pues se llevó todas las bendiciones de los Fernández. Total que entonces, siento que ese será el tema que nos hará pues realmente impactarnos muchísimo hoy en la noche. Siento que por ahí va Jesús. Siento que esa es la tirada de Juan Osorio de dejarnos sin habla en el primer capítulo y es lo que nos va a sorprender. Porque siento que es uno de los episodios más fuertes. Ahora, Cuquita lanzó comunicado, ¿no? O sea, Cuquita firmó un comunicado de prensa que posteriormente avaló con un video muy corto de un minuto, ¿no? Pero el comunicado de prensa dice esto. Acompañaré más tarde un breve video que hice en el que expreso mi sentir sin haber querido extenderme de más lo que hago aquí para dejar todo claro. Después de haber realizado a un lado de donde se encuentra Vicente aquí en los tres potrillos, pedí me iluminaran este momento tan triste. La respuesta me llegó, debo honrar su memoria y defender sus derechos. Es lo que hubiera esperado de mí y de todos mis hijos que me apoyan. Ni se les ocurre insinuar a esos señores de Televisa que eso no es así. Recuerdo cuando Televisa quiso que Vicente le cediera los derechos gratuitamente para hacer una serie de su vida y tiempo después le ofrecieron migajas sin tomar en cuenta su trayectoria. Vicente no se dejó y me dijo, Cuquita, estos no tienen llenadera. Vicente, que siempre fue francote, quiso contar su vida para compartirla con su público. Lo hizo firmando un contrato con Caracol para que transmitiera en Netflix porque le vieron esa confianza que no le tuvo a Televisa. Quiso además tener opinión sobre el elenco. Se escogió a Jaime Camil por ser talentoso, disciplinado y libre de escándalos. Vicente nunca hubiera probado que lo personificara quien en Televisa sin autorización quiere imponer con base en un libro de una Argentina. País que admiro, pero que vio nacer a esa señora de la que mejor ni opino. Pablo es un buen muchacho, pero él sabe que su imagen no es la que Vicente hubiera aprobado y sabe que desde noviembre estaba él participando en lo ocurrido en la en la ilegal serie de Televisa. Mientras Vicente luchaba por su vida diciéndose supuesto amigo de nuestra familia. Yo ahí me quiero detener porque a mí me parece que Pablo Montero no no tendría que ser un punto de discusión porque Pablo Montero pues convivió mucho tiempo con la familia y si me parece una falta de respeto como se dirigen a él. Bueno, y si vamos a escándalos, pues don Vicente no sale bien vibrado. Y Alejandro y Alejandro. Alejandro, o sea, porque a ver, porque doña Cuquita dice que da a entender que no tiene la imagen que no es intachable, pues no, pues tampoco Vicente lo era y tampoco Alejandro Fernández tiene una vida intachable. Si hemos visto imágenes de él que dan pena, que dan vergüenza en Las Vegas, no, no me digas a mí que Alejandro Fernández es que Pablo tiene la única imagen mala que tiene es la de que le gusta la fiesta, no? Igual que Alejandro y que fue a cantarle a este Maduro, igual que Vicente con Chávez, no? Dicen ni yo ni mis hijos queremos ni un centavo de Televisa que les quede claro. Es un tema de dignidad que no me vengan con su cuento de que es un homenaje con todo respeto para Vicente. Es por dinero robándose su imagen. Me da tristeza que señores que se decían amigos y compartíamos el pan en nuestra mesa hayan empezado desde octubre un plan para robarse los derechos de Vicente. Cuando no se podía defender al estar grave en una cama de hospital, quisiera ver que lo hubieran tratado de hacer cuando estaba vivo. Vicente registró sus marcas, su nombre artístico y la ley protege su imagen. Hizo todo bien y de acuerdo a la ley mexicana. Si creen que los artistas de México se van a dejar y van a aceptar que puedan hacer series de sus vidas, cuando protegieron sus nombres legalmente se equivocan. Si dan una nota de Vicente no me importa, tienen derecho. Pero si venden una serie cuando es su nombre con su nombre para sacar dinero a su costa, eso sí me importa. Bueno, el comunicado es bastante largo. Por supuesto lo firma María Refugio Abarca Villaseñor, viuda de Fernández. Mejor conocida como Iñacuquita. Exactamente. Pues es que en todo el comunicado de lo que más se habla es de dinero, de contratos, de marcas, de derechos, ¿no? Todo tiene que ver con el dinero. Con el coche y la dinero. Todo tiene que ver con el dinero. Bueno, y además, o sea, a mí me parece que gran parte de lo que se pueda decir en la serie está documentado, no solo en el libro, está documentado a través de las entrevistas que Vicente Fernández dio a Televisa en múltiples ocasiones. Yo creo que la verdad, me parece, con todo respeto, me parece que Cuquita está siendo manipulada por uno de sus hijos, ¿no? Todo parecería indicar que sería Gerardo el que está detrás de esto, pero y que además la están aventando como la matriarca para que la señora... Como Peña Nieto o la gaviota, ¿no? Ándale, exacto. Con lo de la casa blanca. Sí, porque al final de cuentas es muy diferente si salen los hijos a hablar a que salga Cuquita, ¿no? La baña, la mera, mera. La reacción es diferente y buscan de alguna manera que la opinión pública se ponga de su lado. Yo tengo la duda si realmente Cuquita quiere gastar su tiempo, energía y su dinero que le dejó Don Vicente en una demanda que va a llevar años. Vamos, esto no se va a resolver en días, semanas o meses, va a llevar años resolverlo. Pueden hacer una temporada, dos temporadas, cinco temporadas y la demanda va a seguir. Mira, tenemos encuesta precisamente del tema. ¿La del fin de semana o la no? La de ahorita que se refiere a Doña Cuquita. ¿Crees que Cuquita, Doña Cuquita, quiere dinero de Televisa? El 47% dice que sí y el 53% dice que no, pues está muy dividido, ¿no? Está muy, muy dividido. Yo creo que no tanto Doña Cuquita como dices tú, sino los los chamacos, ¿no? Los potrillos, alguno de ellos. También tenemos encuesta del fin de semana que se refiere a lo mismo. ¿Crees que Televisa debe transmitir la serie de Vicente Fernández este día? El 43% dice sí, queremos conocer la vida de Chente. Y el 57% dice que no, que debemos respetar la decisión de los Fernández. Y bueno, tenemos en la línea telefónica, que me parece muy interesante con todo lo que estamos hablando. Me parece muy interesante tenerlo en la línea telefónica y hablar con él sobre todo lo que está sucediendo, por supuesto, con esto de la serie que hoy se estrena. Tengo a Eduardo Barajas, quien le dará vida a don Vicente Fernández en la etapa joven. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alex. Muy bien, muy emocionado, muy contento. Gracias por el espacio. Me siento súper bendecido de estar ahorita, bueno, pues con esta nueva sorpresa, ¿no? Para todos ustedes. Eduardo, lo lograron después de un fin de semana muy ardiente en redes sociales sobre los rumores de la cancelación de la serie. Lo lograron. Hoy vamos a ver esta serie y tú eres uno de los protagonistas. La pregunta del millón. ¿Hay algo en esta serie que incomodará a los Fernández? Tú que ya estás grabando y que has estado grabando. Mira, Alex, no te puedo hablar mucho de eso. Lo único que te puedo decir es que el equipo que estamos manejando en la producción de Juan Osorio hicimos un trabajo espectacular, con muchísimo corazón, con muchísima entrega, con muchísima disciplina y sobre todo respeto. Mucho respeto a la familia. Eso es lo único que te puedo decir. Este, estamos logrando transmitir un mensaje de la calidad humana que representa nuestro ícono de México. Ok. ¿De qué etapa estamos hablando que tú lo vas a interpretar? ¿En qué edad? Sí, mira, yo estoy interpretando a este personaje de los 20 a los 30 años, más o menos. En los años 60's. Cuando él empezaba, cuando empezaba su carrera, cuando, como sabemos, es un artista aspiracional, que, bueno, pues luchó mucho por conseguir sus sueños y, de hecho, me identifico muchísimo en esa parte porque yo también soy de Guadalajara, me vine a la Ciudad de México a construir mi carrera, a construir mis sueños y, bueno, eso es una oportunidad de oro para mí, el poder representar a mi charro de buen titán. Entonces, estamos hablando de que te toca la etapa menos complicada porque es cuando la fama todavía no ha llegado, pero digamos que hay carencias económicas. ¿Es esa parte de la que estamos hablando contigo? Sí, o sea, hay un... Obviamente, bueno, pues son muchas situaciones las que se vivieron un tanto complicadas, pero, bueno, pues lo importante es poder transmitirlas al público y saber que construir una carrera no es nada sencillo y te lo digo yo porque también llevo muchos años en esto, dedicándome al teatro musical, a hacer series, a hacer televisión, a hacer novelas, a hacer comerciales y, bueno, pues siempre con esta calidad, ¿no?, de seguir adelante, de seguir con mucha interesa y, bueno, pues esa parte la tenía este gran ícono, ¿no?, de siempre para adelante, chavo, para adelante. A la gente que nos está empezando a ver, estamos hablando con Eduardo Barajas, quien interpreta a Vicente Fernández en la serie que hoy se estrena en Televisa. Este fin de semana se hablaba tantas cosas. ¿Ustedes, como producción, les llegaron a decir que se iba a cancelar o jamás les informaron sobre lo que estaba sucediendo? Mira, la verdad, yo nunca tuve conocimiento de eso. Yo, bueno, pues me dediqué plenamente a seguir creando este personaje a través de mi trabajo, o no de mi talento, lo que pude hacer con mucho respeto y yo seguía en esta construcción grabando, por supuesto, seguimos grabando parte del proyecto y lo único que te puedo decir es que todo lo que es la parte de la producción estamos tirando, bueno, Juan Nosotros tiró la casa por la ventana, haciendo un producto de mucha calidad con alta tecnología, desde las cámaras, desde los directores Alan Cotón, Eric Morales y, bueno, por todas las interpretaciones de mis compañeros, grandes actores como Eliana Fox, Angélica Aragón, Pablo Montero, por supuesto, y pues haciendo de esto un mágico mundo de mucha pasión. ¿Sabes si la historia se va a contar cronológicamente o se dará a saltos? Es decir, vamos a ir de la edad de la última etapa para los 40 años a los 20. ¿Cómo? ¿Ya saben un poco de eso o ustedes también se van a sorprender al momento de verla? Sí, también nosotros nos vamos a sorprender muchísimo porque evidentemente hemos grabado en distintas etapas, no grabamos cronológicamente, vamos saltando de una época a otra, entonces va a haber un momento que puede ser que nos perdamos en la historia o no puede ser, no sé, va a ser muy sorprendente todo esto. Eduardo, sin duda, hoy en la noche hay mucha expectativa, sin duda, creo, y te lo digo como predicción, creo que esto va a marcar tu carrera para siempre, creo que es un antes y un después, y a partir de hoy te veremos como Vicente Fernández. Sí, 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 la verdad es que esto me tiene muy emocionado, y sobre todo porque es un gran parteaguas en mi carrera y pues siempre presentándome con mucha calidad para todos ustedes, con mucho cariño, demostrando pues todas mis aptitudes, tanto en el canto, en la actuación. Vienen cosas muy buenas en mi carrera y quiero que la gente sepa quién es Eduardo Barajas, quiero ser alguien como en algún momento lo fue este gran ícono, ¿no? Eduardo, te mando un fuerte abrazo, gracias por tomarme la llamada. No, al contrario, te un fuerte abrazo y saludos a todos, síganos en mis redes sociales, eduardobarajas.oficial, en Instagram, eduardobarajasoficial en Twitter y eduardobarajas en Facebook. Abrazo. Abrazo, bye. Gracias. Ahí lo escucharon, Eduardo Barajas es Vicente Fernández, uno de los Vicentes de los protagonistas de esta historia, Jesús, son cuatro, ¿no? Es el Vicente joven, ¿no? Exacto, ya ves que es el Vicente niño, luego sigue él. No, sigue este... Ah, no, hay un adolescente, ¿no? Ah, no, 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 hay un niño. Si hay un niño. Es un niño, es luego él. Ya de grande, sí. Luego Pablo. Pablo. Y Salvador Sánchez al final. Son cuatro. Entonces acaban de ustedes de escuchar, creo que es una nota interesante, al final de cuentas siento que sí están limitados a hablar, vemos que no pueden hablar mucho del tema porque es un tema muy complicado, pero bueno, lo poco que le pudimos sacar, ahí está, ¿no? Es la... Es Eduardo. Pero bueno, a ver, Televisa también sacó un comunicado de prensa, ¿no? Donde prácticamente dijo, aquí no va a haber censura. Es un comunicado donde lo que nos está diciendo Televisa es que no se van a detener, ¿no? Por eso decimos que han desafiado a la familia Fernández porque ellos dicen, no nos vamos a detener y no nos importa lo que diga la familia Fernández porque está la libertad de expresión. Los quisieron censurar, dice Televisa. Exacto. Y que estaban sorprendidos de que don Vicente o la familia hayan decidido contar la historia a una empresa extranjera. Es parte de lo que dice el comunicado de prensa. Ahora, es que imagínense ustedes, si se ponen a cancelar todos los libros que no están autorizados, pues nos quedaríamos sin muchas historias que contar, ¿no? Yo siento que cada vez quieren, ahora sí que hacernos el camino más angosto, ¿no? O sea, cada vez ves más famosos demandando a revistas, demandando a periodistas. No lo sé, no sé cuál es la intención, pero sí creo que esto tiene que ver también con la libertad de expresión. Aunque Cuquita y sus hijos digan que no tiene que ver con la libertad de expresión, sí tiene que ver. Por supuesto que está involucrada la libertad de expresión y el dinero. Porque les pagaron millones de dólares en Netflix para poder tener los derechos, ¿no? Dinero que ya Vicente Fernández no disfrutó, que no gastó esos millones de dólares. Porque Vicente Fernández se fue al hospital y después se murió, ¿no? Es la familia la que ha disfrutado de los millones de dólares que don Vicente dejó a través de su bioserie. Esa es la verdad, ¿no? Y dicen, por cierto, que estaba diciendo en la mañana Juan Osorio que Pablo Montero sí estaba muy conmovido y muy triste por el comunicado de prensa. Que estaba llorando en hoy. Ahorita nos estaban diciendo. Lloró en hoy. Exactamente. Lloró en hoy. Y según dice Juan Osorio, también lloró en su hombro. Porque al final de cuentas él desde niño conocía a la familia Fernández y convivió con la familia Fernández. Y se siente, pues, sí lastimado por las palabras que... Porque al final de cuentas él es un intérprete, es un actor, ¿no? Él no escribió el libro. Él no produce. Él simplemente le dará vida a un hombre que fue importante en su vida personal y profesional, ¿no? Pues es que aparte, pues, la familia Fernández no lo iba a elegir. Ya habían elegido a Jaime Camil, ¿estás de acuerdo? Exactamente. Entonces, pues, ¿dónde? Pues, ni modo, se la jugó. Igual que Mara, ¿no? Que también, este... Pues, se la jugó por su empresa. Ya adiós a la familia Fernández por lo visto. Pero que además físicamente se parece mucho más, Pablo, que Jaime Camil. Sí, se parece más. Se parece mucho más. A ver, ahora habrá que ver la actuación, ¿no? Ajá. Y precisamente la encuesta dice, ¿crees que Televisa deba transmitir la serie de Vicente Fernández? Más de cinco mil votos es de ayer para ahora. Muchas, muchas gracias. Y el cincuenta y siete por ciento dice que no, que deben respetar la decisión de los Fernández. ¡Ay, qué fresa la comunidad, eh! Sí. Queremos morbo, queremos saber. Pero es que es eso, se están conmoviendo porque es Cuquita la que lo pide. Ok, bueno. Por eso se están dejando conmover. Ok, y el cuarenta y tres por ciento dice que sí, queremos conocer la vida de nuestro, de nuestro chente. ¿Cómo no? Ok. ¿Cómo le hacía para platicar con su gallo? Es uno de los grandes misterios. Oye, gracias a José Pablo que nos hizo el diseño. Gracias. Ah, muchas gracias José Pablo. Gracias. Hacía rato que no hacíamos encuestas, tenemos superchats. Ok. Si te parece el... Vamos en un momento, vamos con la continuación de la historia de Sasha. Sí. Vamos en un momento con las declaraciones brutales de un productor contra Vicente Fernández. Entonces, no se vayan. Esto apenas va a empezar a arder de una manera impresionante. Exacto. Bueno, el camaleón, el camaleón nos manda cinco dolarotes y dice productor de Guerreros Perú, los guerreros tienen que pasar por la cama de Petar Fajardo. ¿Qué? Ah, caray, bueno. También ocurre en otros países. También pasa... Uy, ¿tú creías que era exclusivo de México? Pues, ¿cómo, mi Alex? Uy, uy, uy. Oye, el otro día nos decía alguien. Decía, si tú te sabes historias como dices que te las sabes, ¿por qué no las cuentas? Las hemos contado. Sí. Las hemos contado, pero pasó lo mismo que sucedió con Toño Berumen cuando lo contó Chisme No Like, ¿no? Pero, lamentablemente, a veces ignoran estas denuncias. Aquí en este programa, semanas atrás, claro, tendrías que checar cada programa, pero en este mismo espacio denunciamos a un director de casting de Televisa. Dijimos nombre y apellido y que les pide a cambio. O sea, aquí por supuesto que también se han denunciado. No sé, yo creo que a los demás medios les dio miedo retomarnos, pero de que se dijo, se dijo. Bueno, y Charly Mapachito también nos manda un super chat de cien pesotes mexicanos. Dice, Sasha y Luis de Llano, el clan Berumen y sus morros. Vicente Fernández y su biografía no autorizada. ¿Qué sigue? Gloria Trevi regresando con Sergio Andrade. ¡Ay, cállate, Charly! Marzo denso en espectáculos. Está fuerte en marzo, ¿eh? Está fuerte. Ahora sí que el mercurio retrogrado, pero a la quinta potencia. Oye, yo creo que este mes, es uno de los que hacía mucho que no vivíamos un mes tan intenso en información de farándula, ¿no? Exactamente. Oye, y luego Olga Warnat. Olga Warnat ya habló, la autora del libro en el que se basa la serie, ¿no? Que también la, ¿te fijas cómo me la ninguneó mi cuquita? Dijo que de ella no hablo, ¿no? Me la hizo menos, me la hizo menos también, ¿no? O sea, también fue así como de, ¡ay, no! La pelució, la pelució. Mira, dijo, acabo de llegar a México, eso es lo que acaba de decir Olga Warnat. Acabo de llegar a México y con una mezcla de tristeza, enojo y sorpresa, tomo conocimiento de los comunicados emitidos sobre la emisión de la bioserie, basada en mi libro El Último Rey, una biografía de Vicente Fernández que fue publicado por Editorial Planeta los primeros días de diciembre del año pasado. Esta investigación que me llevó varios años y que como relato en el prólogo es un tributo a mi madre, una mujer que amaba la música ranchera y que me enseñó en mi lejana infancia todo lo que sé sobre la misma y sus célebres intérpretes. La realicé con la misma pasión y profundidad que he puesto en todos mis trabajos. Tengo más de 35 años de profesión y 11 libros publicados. Y a esta altura de mi vida es inaceptable que se emitan a la ligera juicios de valor que intenten opacar mi credibilidad como periodista. Tiene razón. O sea, se ha hablado de presidentes, de primeras damas, de sacerdotes, ¿no? O sea, ha tocado temas delicadísimos a lo largo de su trayectoria y ahora resulta que la quieren poner como una nadakeverienta por hablar de... Pero aparte también le quieren quitar mérito por ser de otra nacionalidad, ¿no? Y como por qué el periodista puede hacer trabajo de... Los temas son universales, ¿no? Exactamente. Mientras no opine de que quiere intervenir en la política, ese es el delito que se le podría imputar, ¿no? Ahora, Maximo Tzay, Pati Chapoy, Mara Patricia, todas ellas periodistas mexicanas no iban a hacer el libro. Por supuesto que no. Y si lo iban a hacer, iba a ser un homenaje y iba a ser besándole los pies a Vicente. Pues como todos los que se han hecho, que Marta Figueroa hablando de Luis Miguel, que el querido Alberto, de Juan Gabriel, pues todos son homenajes escritos, ¿no? A la única que le costó una demanda por años y le querían quitar hasta la sonrisa fue a Claudia de Icaza. Y la única, y aparte de Claudia, la única que, pues que se ha atrevido también en los últimos años, pues a Anabel Hernández, ¿no? Ajá. Esas son, ellas dos son las únicas mujeres que han escrito libros sobre la farándula que sí se han topado con pared, ¿no? Las dos. Y la neta, mi respeto es en ese sentido a Claudia de Icaza, porque se metió en una demanda que le puso Luis Miguel y que tuvo tremendos tamaños para ponerse al tú por tú. ¿No? La figura del momento de aquellos años, ¿no? Mira, dice, como todos saben, Televisa Univision adquirió los derechos de mi libro para la realización de una bioserie. Mi libro y por ende la bioserie lo hice con respeto y consideración hacia Vicente Fernández y su familia, a través de innumerables, valiosos testimonios y entrevistas a amigos y familiares. Aparentemente mi libro y la bioserie han detonado una serie de comunicados, si estamos llenos de comunicados, y acciones jurídicas que de prevalecer dañarían gravemente la libertad de expresión y que deberían ser sagrada en una sociedad plural y democrática y que debería estar fuera de todo debate banal de marcas o derechos. Me resulta inadmisible lo que está sucediendo y lo siento como un burdo intento de censura previa. Nunca mejor dicho. Apoyo 100% lo que Olga Werner está diciendo. Esto sí se llama censura, señores. Sí se llama censura y bajo el bajo en las marcas y bajo los derechos, no? Este están tratando de censurar una historia, una historia de un personaje público con sus oscuros y con sus blancos. Le guste o no a la familia Fernández. Don Vicente tuvo cosas buenas, pero también tuvo cosas malas como cualquier ser humano. O sea, basta de ponerlos en un pedestal, basta de decir que son inmaculados. No lo son porque nadie lo es, no? Entonces yo sí creo que Olga Werner ha puesto las palabras correctas y yo soy de los que digo sí a la serie de Juan Osorio. Y también a la de Netflix y a todas las que vengan, entre más entretenimiento y más podamos saber de Don Vicente, que es el que nos interesa, pues bienvenidas, no? Pues sí. Y Olga Werner ya lo había dicho. En México era intocable Don Vicente Fernández en muchos sentidos, pero el que lo acaba de poner con palabras verdaderamente contundentes es el productor Reinaldo López. Reinaldo López es un productor de Televisa que se ha atrevido a publicar una serie de tweets que vamos a leer a continuación, pero que además dará parte de la radiografía no autorizada de Vicente Fernández. El lado no lindo, el lado no lindo que tuvo. Ok, porque esto es importante también entenderlo. Miren, ahí les va lo que dijo Reinaldo López que me parece súper interesante. Un eterno controlador y opositor a la libertad de expresión. Muchos cantantes y actores podrán atestiguarlo. Ahora quieren prohibir que el público conozca su historia. Don Vicente controlaba quiénes podían cantar en un palenque. Si un empresario pretendía contratar a otro cantante vernáculo, él lo amenazaba con cancelar su presentación, igual hacía en la radio y en la prensa. Si la música ranchera casi se acabó en México, fue gracias a él. Quería ser el único. Virgen de los hijos. Como lo que dicen de Lupita Jones, que quería ser la única Miss Universo mexicana. Ándale, ándale. Don Vicente siempre quiso controlar todo a su alrededor. Medios de comunicación, prensa, radio, imitadores e incluso a otros cantantes nunca permitió que nadie comiera las migajas que caían de su mesa. Solo él autorizaba quien pudiera imitarlo. Dice Don Vicente es un controlador de la prensa, de manera que si publicaban algo que no le gustaba, vetaba al medio. Si un actor pretendía imitarlo, usaba todas sus influencias para prohibirle que fuera contratado. Ese también era Vicente Fernández, dice Reinaldo López. Al parecer, uno de los actores que sufrió la censura fue el papirrín. Lo quiso imitar. Que lo imitaba y terminó siendo cancelado en ese momento, cancelada la imitación del papirrín, según se revela. Y que también hubo, pues hasta con problemas con Luis Miguel por cantar música mexicana. En serio. Y a Pedrito Fernández y a Pablo Montero y a todos les dio su bendición, entonces. Pues media bendición. No los dejó crecer más que al potrillo. Déjate nada más, qué terrible, ¿eh? Qué terrible lo que se está revelando. O sea, ese es el problema de lo, eso es lo que están generando en la familia Fernández. Oye, pues es que si. Que salgan los secretos. Precisamente si vamos a ver eso en la serie, pues es, 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 es de aplaudirse, ¿no? Pues sí, exactamente. Exactamente, entonces, bueno, pues la serie se estrena, contra viento y marea, contra la familia Fernández, hoy se estrena. Y mira, indirectamente, la familia Fernández le ha dado una publicidad a la serie, que no la hubieran tenido si se hubieran quedado callados. ¿Te acuerdas que dijimos el sábado, lo prohibido sabe más rico? Claro, ¿quién va a ver la serie esta noche? A ver, levanten el dedito o no, en este momento. Yo sí la voy a ver, pero por supuesto. Ahorita me preguntaban que si me interesa la, la, la vida de Vicente, pero por supuesto como comunicador, claro que me interesa saber. ¿Por qué no? Por supuesto que sí. Y como admirador de la, de la música y como, y como mexicano, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no saberla? No hay una, no hay una justificación válida. Perdónenme, no hay justificación válida de que esta historia no se cuente y se debe saber. Mira, ahí están los yo, 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 yo. Venga, 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 levanten la mano todos los que hoy vamos a ver la serie de Vicente Fernández. Y denos like para llegar a los mil porque estamos a unos likes de llegar, estamos, tenemos 941. Eh, 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 que se vea, venga, venga, venga. Que se vea el cariño, que se vea el like. Venga, 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 que se vea, que se vea, que se vea. Y vamos con, ¿cómo va el resultado de la encuesta? Hay pregunta, de hecho, relacionada con Kukita. ¿Crees que doña Kukita quiere dinero de Televisa? El 52% dice que no. Y el 48% dice que sí, muy pareja. Está muy pareja. Más de dos mil doscientos votos. Muchas gracias. Wow. Y no llegamos, no llegamos, Alex. Llórale, llórale, porque estamos a puntito. Llórale, llórale, llórale. Yo, yo, yo creo que gana la mayoría que sí la vamos a ver, ¿eh? Sí, ¿verdad? No hay justificación, dice Valeria, para que, ¿qué, qué, 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 qué? Se me fue. Para que usted, ay, Valeria, va a ver, va a ver. Espero súper el momento de ver la serie, dice José Manuel. Ya me urge, dice Klaus. Mira, un gran amigo que le mando un saludo. Saludos al gran amigo. Me escribe en el WhatsApp y me dice, lo más patético de los Fernández es que manden a la señora, que jamás ha estado involucrada en los medios, a hacer una clase de chantaje emocional a los televidentes, apelando a la imagen intocable de la esposa abnegada. Exacto. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Esto se llama chantaje emocional. Efectivamente, eso es un chantaje. Este... Pues si ver a una señora... Claro, viuda, acaba de enviudar. Exacto. Hace nada. ¿Cuándo murió Vicente? En diciembre, ¿no? 12 de diciembre. Ajá. Supuestamente, porque hay unos que dicen que antes. O sea, obviamente la gente tiene esta empatía, tiene este cariño. Uy, las señoras la adoran, ¿no? Obviamente. Entonces, como los... Porque, a ver, a ver, señores. Miren, lo importante aquí es que ni siquiera la imagen de Don Vicente es la peligrosa en esta historia. Ajá. A ver, para que ustedes entiendan, los que nos están viendo se los voy a poner claro y con eso cerramos el tema hoy. Claro, mañana vamos a hablar del tema porque se estrena la serie y habrá mucho que decir. Pero se lo voy a poner así claro. La historia, o sea, la historia que vamos a ver hoy no afecta a Don Vicente y no afecta a Cuquita. Afecta a Gerardo. Ok. Esa es la razón. Así lo cerramos. Tenemos estrellitas de Rosy que nos manda acá en Facebook, Dora de la Garza. Dice, pues, ya está, yo quiero leer el libro. El libro. Está bueno, sí está bueno. Es que tanto que nos han dicho, como dices tú, lo prohibido es lo más sabroso, ¿no? Obvio. Saludos a todos nuestros amigos que también en Facebook dicen que van a ver la serie. ¡Eh, ale! Y a los que no la van a ver también, muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sí, con conocerlo como el gran... Eh, se me van muy rápido. Es que el champ está ardiente, está cañón ahorita.